Empezamos con la rueda de pensaje de los grandes estables. Bueno, hola Ángel. ¿Qué te ha parecido el partido? Esas primeras sensaciones que te ha dado el equipo con esa derrota ajustada en un partido bastante igualado. Sí, yo creo que es verdad que ha habido un inicio donde quizá nos ha faltado un poco más de contundencia en la línea defensiva. Intentar, sobre todo, hemos dado en algunas acciones ventaja en la espalda, pero la raíz del gol, que creo que también podemos evitar ese tipo de acciones. Creo que el equipo ha estado bien, ha hecho una primera parte después del gol de ellos, que lo difícil es a veces sobreponerte a ese tipo de goles tan pronto. Y el equipo yo creo que del minuto 15 al 45 ha estado mejor, ha intentado tener el balón, ha intentado encontrar los caminos. Conscientes de cualquier acción de pérdida, suponía tener que estar muy protegida la espalda de la línea defensiva para evitar transiciones. Y creo que el equipo, en esa primera parte, ha hecho opciones para haber conseguido algún gol que nos hubiera permitido empatar. La segunda parte, sí que el equipo no se le puede pedir en cuanto a esfuerzo, en cuanto a actitud y entrega, porque creo que lo ha tenido. Pero sí que es verdad que, aunque creo que hemos empezado bien, a medida que pasaba el tiempo, sobre todo el Ecuador al final hemos intentado mover, bueno, pues tanto un poco la idea. Hemos tratado también de meter jugadores también de refresco y creo que, bueno, quizá ahí nos ha faltado un pelín más de pausa, a ver continuar un poco más con un poco más de criterio. Pero también es verdad que vas perdiendo, que vimpe tú y las ganas que tiene el equipo de conseguir el empate, pues nos llevamos a jugar un pelín más precipitados. Pero aún así creo que también el equipo ha estado con opciones, ¿no? Ha tenido grandes brazos, ha tenido opciones de centros, bueno, pues hoy desgraciadamente nos vamos con esta derrota, para nosotros también dolorosa. Y yo creo que no la he reprochado del equipo, creo que trabajo unos seis cuerpís más, creo que hasta el final te han dado todo y, bueno, pues es una pena, como digo, una derrota en casa, además en el estrenoliguero con la gente, ¿no? Y sí que un poco fastidiados en ese equipo. Buenas, Ángel, por tu radio, yo quería preguntarte por tu opinión sobre el gol adubado. Mi opinión es que una vez visto, me parece que es un golazo, creo que ha sido una acción además de voluntadado, que han hecho mostraros, una jugada, creo que la acción de gol, me parece, viendo en vídeo, me parece que es un golazal, no creo que haya existido falta por ningún lado, pero bueno, es mi criterio y mi opinión. Mi opinión es que es una pena porque había sido un golazo y eso seguramente nos hubiera permitido llegar al descanso con el empate, un poco más tranquilos, igual no tener que ir asumiendo tantas prisas y tantos riesgos y seguramente el partido hubiera cambiado. Esa es mi opinión, bajo mi humilde criterio, después de ver el vídeo, me parece que no, vamos, no sé, yo creo que tanto entra en un salto potente, el rival se le mete debajo y me parece que es un golazal, esa es mi opinión. Por continuar un poco con ello, ¿cómo crees que ha condicionado el partido esa acción arbitral como mínimo rigurosa? Bueno, de momento te condiciona porque hubiéramos llegado al descanso con empate, creo que el equipo estaba yendo a más en el partido, estamos empezando a montar caminos, creo que el equipo se empezó a montar muy cómodo, bueno, pues estaba siendo un poco el rival que queremos que sea, sobre todo en casa y seguramente nos hubiera permitido, bueno, pues afrontar a la segunda parte de momento más tranquilos y haber igual madurado el partido, creo que los cambios hubiéramos, bueno, pues igual tomar otras decisiones que se han terminado tomando por la situación de desventaja que tenemos en el marcador. ¿Qué consecuencias puede traer esta derrota? ¿Se puede hablar, no sé si de cierta ansiedad por no haber ganado en los tres primeros partidos o todavía es pronto para que haya este tipo de reacciones? Bueno, yo creo que todavía a ver nos hubiera gustado ganar, hoy estamos fastidiados porque hemos perdido, pero no por ansiedad, pero no haber ganado uno, porque nos gusta competir, porque queríamos ganar, porque hemos peleado muchísimo para ganar y estamos empezando el campeonato, creo que el equipo ha hecho, si analizas el rendimiento del equipo, los métodos que hace en el campo, creo que en los tres partidos que ha jugado de liga, creo que está francamente bien, está bien, está bien, es mejorable, evidentemente, porque la liga nos va a ajustar cosas, nos va a permitir también, bueno, pues estar más finos en muchos momentos, seguramente iremos minimizando o armando mejor el equipo también a nivel defensivo para que no ofrecer igual en algunos momentos acciones evitables, yo creo que estamos empezando el campeonato, sí que nos hubiera gustado, una cosa es que lo que nos hubiera gustado que pasara, que la ganara en casa y intentar hacerlo, como digo, en el inicio de liga, en tu casa con tu gente, pero bueno, desgraciadamente no puede ser, yo al equipo no me puedo reprochar nada, creo que han trabajado muchísimo desde el minuto uno hasta el final, eso también es lo que les pedimos, que la se cuenta siempre y que en cuanto al trabajo, el comportamiento de equipo con seriedad y con entrega no se le puede achacar nada, quizás, bueno, pues un poco más de cierto, igual en algunos momentos en las áreas para ver si un poco más contundentes, pero como digo, en ese aspecto yo al equipo no le puedo reprochar nada y estamos empezando el campeonato. Desde el último alineación, desde el último partido contra el Elastic, solo ha cambiado Rafa Galvez en este punto por el otro central, por el otro, sí, entonces, ¿se puede estar viendo ya lo que puede ser el once tipo del sexto River, de este nuevo sexto River? Bueno, a Rafa decimos darle descanso porque ha estado toda la semana requeante, entendíamos que el campo estaba ya muy difícil y muy pesado y bueno, es un jugador muy grande, esos jugadores van ganando con el paso de los minutos en un partido, meterlo igual en la segunda parte de los jugadores que les cuesta adaptarse, y aparte que ya digo, había estado con un requeante y entendíamos que igual era un riesgo que no teníamos necesidad de asumir, más sobre todo porque la segunda parte lo que necesitamos era también buscar la portería contraria, entonces, en ese aspecto, el cambio de Rafa ha ido por ahí por preocupación. Y luego, en otro, bueno, estamos empezando a ver lo que puede ser ese estado actualmente, pero, bueno, yo creo que tenemos fondo de armario, hay chicos que se tienen que poner también bien, en algunos casos, en el caso de José, la que también vino de una actividad en la pretemporada, Miguel también que vino más tarde, bueno, Cordero y Miranda están entrando con cierta frecuencia, hoy también Andri ha sido un poco el que no ha contribuido en el campo, pero también había estado un poco la semana requeante, entonces, bueno, ahora mismo tenemos o esta idea con estos jugadores, pero la liga es muy larga, además tenemos también partidos de copa, y aquí son útiles todos, yo les dije además la semana pasada que la gente que salió del banco en Tarragona fue determinante para hacer un partido serio hasta el final y conseguir ese empate que conseguimos, entonces, bueno, hoy son estos, pero probablemente con el tiempo se irán siendo otros, se irán cambiando, o sea, yo creo que lo más importante es que tengas fondo de armario y puedas utilizar a toda la plantilla, a día de hoy yo estoy muy contento con todos los jugadores. En este arranque ligero, la novedad en cuanto a su posición en el campo está siendo un poco la de ser Córdoba como lateral izquierdo, ¿qué tal le ves en esa posición? A mí yo siempre me parece que está muy bien, es un jugador que nos da, defensivamente, es un jugador que parece que, bueno, siempre ha estado como muy cuestionable el defensivo, y a mí desde que está aquí con nosotros he estado trabajando muchísimo, creo que la banda la está sujetando bien, en esa banda apenas han pasado cosas, no ha habido nada más que, bueno, una jugada de gol, pero bueno, es una jugada que viene en despeje, que aunque hay demasiado franco al rival, pero así es, luego, es que encima tiene mucho recorrido, tiene muy buena pierna, llega ocupando los espacios, llega apareciendo en espacios no ocupando, y no contra uno y tal, y yo creo que hay con Sergi, que nos permite también tener una banda, bueno, un poco diferente, lo cual es que Sergi es capaz de entrese dentro, de intentar encontrar caminos para que aparezcan las utilidades a los pivotes, bueno, es una forma que estamos intentando que tenga ese sentido actualmente, ahora partidos, tú, igual, utilicemos otra posición, pero bueno, también de tener ese tipo de jugadores que pueden alternar posiciones, pues bueno, pasa a ser un equipo no demasiado previsible, que pueden modificar los comportamientos en el campo en necesidades del partido. Por último, hacía una época, porque no vivías el ambiente, ¿no?, de las llanas, ¿qué te ha parecido? Pues como siempre, como siempre, me he encantado, me he ilusionado de ver al público que no paran, que aprietan, que animan, que, pues, ojalá el partido perdiendo y siguen animando. Pero, una pena, porque, bueno, pues, había soñado este partido con un resultado mejor. Es una pena, porque, además, el River tiene que ser un equipo muy fuerte en casa, tenemos que ser muy fiables en casa e intentar agarrar todos los puntos que podamos, porque lo vamos a necesitar, es una categoría muy complicada y hay equipos extraordinarios. Entonces, en casa tenemos que ser un equipo muy fuerte y sí que un poco apenado por eso, porque no soñé en que este desenlace, ¿no?, había soñado por hacer un partido bueno y que la gente se enganchara y que se ilusionara y haber conseguido una victoria en casa, que era, para nosotros, muy importante. Gracias. Gracias.